Buenas tardes, muchas gracias a Noé y por esta mordosa invitación, gracias a todos por estar acá acompañando. La historia crítica de la literatura argentina dirigida por nuestro querido Noé culmina en el tomo 12, 12 como los meses del año, como los apóstoles, como los sobrevivientes del Granma y los fundadores de Montoneros, que está por eso combinando historia, mito y ficción. Dirigido de este volumen, con nuestro igualmente querido Jorge Montelione, con el título Una literatura en aflicción. Título bien elegido sin duda, porque este tomo está escrito y será inevitablemente leído bajo el signo de una doble aflicción. Por un lado, porque debe hacerse cargo de la literatura producida durante o a partir de la época más dolorosa de nuestra historia, de la dictadura militar, y la de sus consecuencias, entre las cuales está sin duda el presente que vivimos. Este volumen intenta y en la medida de lo imposible logra dar cuenta de muchas y muy diferentes construcciones cursivas, lecturas, réplicas y estrategias de supervivencia. Desde las ficciones críticas, escritas durante la dictadura misma, a la reunión de testimonios en los inicios de la recuperación democrática y la publicación de los ya escritos por desaparecidos y exiliados. Luego las ficciones de quienes éramos demasiado jóvenes para vernos directamente involucrados, profundos oyentes, del silencio y testigos de los helados, y que tendríamos sí un protagonismo más directo en la guerra de las minas, o en las islas o en sus repercusiones en el continente. Y luego las ficciones y revisiones de la generación de los hijos, muchas veces de padres asesinados y también desaparecidos. Y todo esto en narrativa, en poesía, en teatro, en cine, en la canción popular y en la historieta. Y todo esto interactuando necesariamente con las prácticas y los discursos de las organizaciones de derechos humanos, los organismos de Estado, los juicios, los intentos más abiertos o más apelados de clausurar las revisiones y declaraciones del pasado, desde los alzamientos cartintadas a dos por uno, a la versión disfrazada de indiferencia y la actividad presupuestaria. La pregunta que Ricardo Tigria lanzó tempranamente, desde las páginas de su registración artificial, a todos los que participaríamos en esta empresa, quien de nosotros escribirá el Facundo, se contesta tal vez, el Facundo lo escribimos entre todos. Y la crónica minuciosa y devota de esta empresa colectiva está en este volumen que hoy tengo el inmenso honor de presentar. Está en colaboraciones como las de Gustavo Espada, Demián Paredes y del Verda Avelar, Cecilia González, Martín Coan, Adora Cortés Roca, Dardo Cabino y muchos otros. A la segunda aflicción, quizás le correspondería mejor que el subtítulo una crítica de la aflicción. Y se deriva esta, creo, de la desaforada ambición propia de este último volumen de hacer una historia crítica de la literatura argentina del presente. Ambición que, de alguna manera, también animaba en su propia época, el volumen anterior, es decir, el anterior en orden del P11, dirigido por la narración de la partida. A nadie escapa que la frase de una historia del presente es un ejemplo cabal de los símbolos, aunque ahora voy a recurrir a la óptica, antes que a la retórica. Es como intentar describir un objeto que tenemos demasiado cerca del ojo. Es como tratar de hacer un bohomán con la crítica, describir y detallarla obsesivamente lo que está ahí, ante nosotros, mutando, cambiando de forma, mientras intentamos ponerlo en paradas. Sabiendo que, cuanto más minuciosos y abaricadores seamos, corremos el riesgo de que nuestro objeto se desdibuje en lugar de precisarse. O recorriendo ahora, no a la óptica, sino a la náutica, podemos decir que se pueden agregar o surcar las aguas del pasado, pero en el presente, lo máximo a lo que uno puede enviar es a mantenerse aflote dando un paso de abogado. Si se me permite una referencia personal, no, la retórica es así, porque nadie va a levantar la mano y decir, no, no te permito, no te lo permito. Bueno, si se me permite, entonces, sentí una aflicción similar cuando escribí mi primera novela, Las Islas, en la que me propuse la cuenta de la guerra de Marlinas y la época de la dictadura que la hizo posible, y además de su presente, el de los inicios del menemismo. La novela transcurre en el 92 y empecé a escribirla en el 92. En ese caso, yo descubrí que la única manera para mí, por lo menos, de escribir el presente era escribir el futuro. Fundé, por ejemplo, Porto Madero y le di Internet a la Argentina, los anacrónicos actos patrióticos por los que, dicho sea de paso, todavía estoy esperando el debido reconocimiento. Me quedó una novela de 600 páginas que, si bien no se comparan con las 947 del volumen de Jorge y Noé, quizás puedan significar algo parecido. El presente es inasible no por delgado, sino por rotundo, pretender abarcarlo como a la Sarno Equeco. Escribir sobre el pasado implica escribir desde la memoria que ya ha hecho su trabajo previo de selección, con sus regalos, sus olvidos, sus reflexiones y clasificaciones. Escribir sobre el presente implica imaginar cómo podrá ser la memoria en el futuro, es legar al futuro un repertorio de pasados posibles, y este es otro de los importantes logros de este volumen. El presente de la literatura es además de más caótico, más democrático. La metáfora de la República de las Letras vale solo para el presente. En el pasado siempre es una monarquía. A mí por lo menos me pasa que cada vez que me decido a revisitar una época pasada, no en las historias de la literatura, sino en sus registros contemporáneos, me deslumbra la inabarajable proliferación de textos y autores, la anártica igualdad que todo lo mezcla y confunde. Todo es igual, nada es mejor. El presente siempre es un cambarache. En un primer momento uno, desde lo alto, mira hacia atrás con cierta suficiencia y sorna, y piensa, por ejemplo, ¿no se daban cuenta de que Borges era mejor que todos ellos juntos? Pero a poco de internarse en esa compleja riqueza, uno también descubre que hay vastas zonas de aquella literatura que la preeminencia actual de Borges ha ocruido o helado. Recientemente, por ejemplo, se me dio por Garzañetes, un libro que yo nunca había frecuentado. De repente entendí todo, dije, claro, toda esta mezcolanza de Plicopoliche y el donfardo de Nemesio Trejo y Carlos Mauricio Pacheco, hasta los huevos verbales, prebocos y avicianos de Bacareza, toda esta mezcolanza anterior a Borges, no posterior a Borges como la mezcolanza de Arte, es lo que el fervor de González y su lenguaje proscriben. Me acordé entonces de una entrevista de Arte, donde éste comentaba con cierta perspectiva que Borges estaba tratando de escribir un sainete. En esta figura, Borges queriendo ser Bacareza y Arte tomándole el pelo, alcancé una visión de un pasado posible que nuestra visión actual de ese pasado, representada quizás por Borges sentado en su cómodo sillón de olimbo, Arte alentado por Giblia tratando de desarrollar el piso y Bacareza relegado al limbo de lo no literario, había vuelto de todo inconcebible. Una literatura en la ficción habla no sólo de los textos producidos durante este periodo, sino de sus condiciones de producción, es decir, de posibilidad en imposibilidad, de los cambios en la industria editorial, tratados específicamente en la esclarecedora colaboración de José Luis de Diego, de la creación, sobre todo por parte de los poetas, de espacios de circulación por fuera del mercado y de la forma libre, de su recuperación fundamental de la oralidad y los rituales colectivos, del surgimiento de formas, espacios y géneros digitales de producción y circulación, todo esto en las colaboraciones de Jorge Montelior, a través de Josá, Carlos Batilana, Silvio Matoni y muchos otros. De la creación también, o redefinición, en y desde la literatura, de nuevas categorías de género y sujetos sociales, como cartoneiros, biqueteros, bicheros, de la también redefinición de alguna manera de pueblos originarios, de nuevos colectivos de inmigrantes, todo esto hace que una literatura en la ficción, este último tomo, pueda verse como una gran novela, recordándonos que la literatura sigue siendo el lugar donde puede confluir lo que las diferentes disciplinas parcelan, segmentan y se reparten. Y realmente es bastante reconfortante darnos a novelas, cortes valenteros y aparentemente cuerpos, después de semejante hazaña. Quiero destacar, por último, que estamos ante la rareza de un libro, de un proyecto de crítica literaria, que resulta, salvo algunas excepciones, eminentemente legible para el lector como un culto. Considero que siempre lo hable el propósito de seguir la moda francesa y tratar de paragonar la carga de la crítica literaria como la de las ciencias duras que se dio entre nosotros, sobre todo a partir de los años 60, tuvo como efecto colateral la automaginación y cierta tendencia a la getificación de la crítica y también la rebote de la literatura misma. Los que estamos acá, creo, compartimos la idea de que no se puede pensar nuestra historia en nuestro país ni podemos pensarnos a nosotros mismos por fuera de la literatura y la crítica literaria. Pero para eso hace falta que los lectores comunes cultos, y no solo los especialistas, puedan leerla y entenderla, que no los esnovee y expulse. Y creo que esta apasionada y apasionante historia crítica de Noé, sus 12 directores y sus más de 300 colaboradores a lo largo del tiempo, son más que un monumento, una ciudad viviente donde compartir y practicar esta creencia. A todos ellos estamos y estaremos siempre muy agradecidos. Amén.